Gracias en gran parte a su agudo lirismo y su personalidad extravagante, Doja Cat ha captado la atención del mundo de la música no solo con sus videos musicales animados y cómicos, sino también con su atrevido sentido del estilo. Esta nativa de Los Ángeles claramente tiene un sentido de la moda poco ortodoxo que ha llegado a definir su marca y su carrera hasta este punto, y nunca, nunca tiene miedo de mostrar esas curvas. Su video más reciente se hizo se lanzó hace poco más de un mes y el tema lírico inspirado en los años 70 ha consolidado a Doja como una de las mujeres que más marcan tendencia en la moda actualmente. Doja Cat ha tenido altibajos en el transcurso de su relativamente corta carrera. A pesar de tener dos álbumes que llegaron al Billboard Top 200 y tres exitosas giras musicales según los informes, el patrimonio neto estimado de Doja ronda los 500 mil a un millón de dólares y la mayoría de los sitios en línea de hecho se inclinan hacia la cantidad más pequeña de esa estimación. ¿Pero por qué es todo esto? Bueno, las controversias y las campañas de cancelación de la cultura probablemente han tenido un efecto medio negativo en su bolsillo, pero después del lanzamiento de Hot Pink y de su nuevo sencillo Seizo, definitivamente está de vuelta en el alza. Si bien Doja puede no estar conduciendo autos de millones de dólares para que todo el mundo los vea o viviendo en casas de 5 millones todavía, definitivamente no teme mostrar lo único en lo que gasta mucho dinero, sus atuendos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de la lujosa vida. Esta vez hablaremos de Doja Cat y a pesar de que como dije no tengan los carrazos, les prometo que este video les va a gustar. Es una lujosa vida un poco diferente. Como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos y pues nada, empecemos con esta lujosa vida. Doja descubrió su amor por la moda cuando tenía solo 9 años. Ella solía crear sus propias revistas, se vestía con la ropa de su madre y se tomaba fotografías para crear el contenido. Ella le dijo a Billboard, me metería en problemas por lo que usaba en la escuela. Una vez me enviaron a casa por ponerme brillantina en la cara. Era una locura. No me importaba nada la escuela, todo lo que me importaba era usar un atuendo loco todos los días, bailar y escuchar música. Esa naturaleza rebelde es lo que definió su carrera musical y es algo que también trasladó a sus elecciones de moda. Doja a menudo trabaja con el reconocido estilista Brett Allen Nelson, un hombre que ha ayudado a definir los looks de Lizzo, Nicki Minaj, Kylie Jenner y Charri XCX. Brett y Doja se unieron por primera vez cuando Doja estaba buscando un atuendo para los premios BET de 2019. Hablando con Billboard, Brett dijo lo siguiente sobre el aspecto de Doja en esos premios. Ella me dijo que realmente le gustaban los rosados y los gatos por lo que la entrega de premios fue divertida y no ha parado desde entonces. Los dos han ideado un flujo de trabajo cómodo que se asemeja a la relación de dos mejores amigos. Se envían unos a otros tableros de humor basados en las canciones de Doja y debaten hasta qué punto pueden llevar el look en cualquier video. Cuando discutimos, de ahí viene lo bueno. Me hará usar una pantalla de lámpara en mi cabeza y diré nunca quise hacer eso pero por alguna razón me termina gustando. Cuando se sienta para diseñar un nuevo look para un nuevo atuendo, Doja siempre comienza con colores y texturas. Mi abuela usaba textiles y mi mamá hace ropa de hombre así es que está en Photoshop todo el día. Así que me enseñó todo sobre diferentes telas. En general Doja le dirá a Brett cómo se imagina el atuendo y luego él dibujará exactamente lo que tenía en mente en unos 30 segundos. Es lo más loco. Entonces ahora que hablamos de cuál es el proceso de Doja para escoger sus outfits o looks pasemos a los ajustes y echamos un vistazo a un par de historias detrás de escena que acompañan a esos outfits. Primero comencemos con su aspecto icónico del video musical Juicy. Con este video Doja y Brett buscaban un ajuste vanguardista. Algo cool que no se vería fuera de lugar con alguien como Lil Kim. Hay un montón de atuendos diferentes por los que Doja pasa en este video pero uno de los más reconocidos es el que dice over budget o en español superior al presupuesto asemejando a la marca Supreme. Brett declaró acerca de esto Supreme es obviamente esta marca de ropa de calle muy cara que realmente no vale lo que. Así es que quería hacer un jab a la ropa de calle pero también hacer algo divertido y peculiar que se sintiera como Doja. Doja quedó muy feliz con el resultado de estos looks y dice que el de over budget y el de pandilla fueron los favoritos de los fans. En su video musical para Bottom Beach Doja adquirió más un aspecto de patinadora millenial pero uno de estos atuendos no estuvo exento de una buena cantidad de controversia e indignación. Resulta que la impresión utilizada en el atuendo café iba a ser una serie de logotipos de Dickie. La compañía incluso les dio autorización para hacerlo pero en algún momento esta compañía con sede en Texas que apoya a Trump decidió que Doja Cat era demasiado sexy para su marca. Por lo que Brett explica cómo les respondieron. La noche anterior coloreé los IES y coloreé donde está la herradura todo su conjunto acababa de decir D-K. Definitivamente es difícil de ver en el video pero si entrecierran los ojos tal vez lo vean. Ahora veamos el atuendo que uso para promocionar Hot Pink. Doja dice que su inspiración para este atuendo provino del deseo de usar algo que estaba hecho de material que no se debería de usar. Estaba buscando algo surreal como hierba u hoja. Brett recuerda que Doja le dijo específicamente, quiero un bikini hecho de césped artificial. Bueno y creo que lo lograron. Para el video musical Rules, Doja y Brett decidieron adoptar un look más western. Pero no querían el típico look de vaquero porque era demasiado obvio. Así es que optaron por un look más de los 70 con sombrero y bastón. En cuanto al otro look destacado de este video, un aspecto de piel de serpiente, Doja lo explicó de la siguiente manera. Es una continuación de mí usando estampado de vaca y comiendo una hamburguesa en el video de Moo. Ahora estoy sosteniendo una serpiente y estoy usando a su tío, ¿sabes? Parte de volverse famoso significa que se les ofrecen apariciones en algunas de las bandas sonoras más grandes para películas de gran presupuesto y este año a Doja Cat se le ofreció la oportunidad de aparecer en el álbum de Birds of Prey. Algo así le brinda una oportunidad para tener más ojos en ella y su escandalosamente cool estilo. Para el video musical de BuzzFeed, Brett intentó mantenerse alejado de ser inspirado por Harley Quinn. En lugar de eso, trató de mirarlo al revés. Quería alejarme de lo que sabemos de Harley Quinn y hacer algo que se sintiera como Doja siendo Harley. Lo más destacado del atuendo fueron sus zapatos los cuales eran un alquiler increíblemente caro sacado de un museo español que estaba llevando a cabo una exposición sobre sexo y cuero. Antes de continuar echemos un vistazo a uno de sus últimos outfits y uno de los más comentados. Estoy hablando de su look en la alfombra roja en el ADN de 2020. Brett señaló que Doja estaba completamente desnuda debajo de este atuendo y acerca de todo esto Doja comentó, me gustó. Quiero decir, no tengo mucho pelo para no entrar en demasiados detalles pero fue perfecto porque lo cubrió todo. ¿Pero era tan pornográfico y tan ADN? Como parte de sus atuendos, Doja publica muchas fotografías patrocinadas por marcas como Fashion Nova y Lace by Tanya que probablemente le dan ropa y algo de dinero. Además de dedicar mucho tiempo a su propio estilo, Doja también busca estilizar a sus fanáticos. Actualiza la tienda de mercancía de su sitio web constantemente con ropa de temporada basada en su álbum y la marca del tour en el que se encuentre para ayudar a crecer esa cuenta bancaria. Cuando se trata de gastos fuera del ámbito de la moda, bueno, esos detalles son un poco más difíciles de rastrear. Según los informes, Doja tiene un apartamento en Hollywood pero actualmente no se sabe exactamente dónde ni cuánto le cuesta alquilarlo. Pero digo, vive en una de las partes del mundo donde literalmente todos los que quieren crecer en la industria del entretenimiento quieren vivir. Así es que estoy bastante segura de que la renta no es barata. Finalmente, y quizás lo más sorprendente, es que a Doja le encanta gastar su dinero en comida chatarra. ¿Ven? Las celebridades son como nosotros y Doja es una de las celebridades que más lo muestra. Ya sea comprando pizzas de Little Caesars u Oreos, Doja siempre está feliz de compartir su amor por la comida. Esa comida que no es tan saludable pero es deliciosa. El amor de Doja por la comida rápida proviene de un lugar real y se relaciona con el hecho de que siempre está promoviendo a las mujeres a amar sus cuerpos naturalmente como son. Por mucho que Doja haya logrado contribuir a entretener al mundo con su notable sentido del estilo, su búsqueda de aceptar el cuerpo femenino natural es probablemente una de las contribuciones más notables y positivas que su carrera le ha permitido hacer. Y bueno, como les dije, el patrimonio neto de Doja Cat está actualmente a la alza. Especialmente cuando se tiene en cuenta el hecho de que Seizo se ha convertido en uno de sus mayores éxitos hasta la fecha y con la viralidad en TikTok es solo cuestión de tiempo antes de que sus cuentas bancarias exploten. Y ahí es cuando nos enteraremos de sus compras como una casa y un auto y les prometo que cuando ese momento llegue les haré un video más lujoso. Por ahora esto ha sido la lujosa vida de Doja Cat. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!